Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Estados Unidos, la DEA desmanteló una célula de un cártel mexicano que se dedicaba a la venta de droga en Atlanta, Georgia. 35 personas fueron arrestadas y les decomisaron 35 kilos de cocaína y más de 3 millones de dólares en efectivo. Las investigaciones señalan que el grupo criminal también es responsable del comercio de droga en Texas, Florida y Nueva York. Estos criminales tenían nexos con cárteles en México, Ecuador y Perú. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.